Bienvenidos a nuestro canal. Somos Tecnodance, la tienda virtual en Bogotá. En esta ocasión les estamos ofreciendo en venta a quienes ven este video, a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube y a nuestros seguidores en nuestra página web, esta excelente moto eléctrica. Se trata de la AIMA Reactor. El excelente motor de tecnología alemana marca Bosch de 1500 vatios de potencia hace de ésta una de las mejores motos eléctricas. Freno de disco en la rueda delantera y freno de disco en la rueda trasera. Gancho para llevar bolsos. Conector USB para cargar el celular. Tablero digital. La mejor iluminación, luz LED color blanco de alta potencia. Finos acabados. Doble guantera. Llave con bloqueo de dirección. Luces altas, bajas, pito y direccionales. Baúl amplio debajo de la silla. Silla amplia para dos personas soporta 150 kilos. Picha técnica. Motor de tecnología alemana marca Bosch de 1500 vatios. Velocidad, hasta 60 kilómetros por hora. Autonomía. Recorre 50 kilómetros con cada recarga completa de corriente. Baterías. 72 voltios en plomo gel. Reactor AIMA. Una moto que vale la pena comprar. Vale la pena comprar porque tan solo gasta entre 300 a 500 pesos de electricidad en el tomacorrientes de su casa. Al mes se le puede estar subiendo entre 10 mil a 15 mil pesos el consumo de electricidad. Claudia, una de las compradoras de la AIMA Reactor, nos confiesa que le ha servido bastante porque puede llevar el niño a la escuela, su pareja al trabajo y evadir los terribles trancones de la ciudad. Otra enorme ventaja es que las eléctricas pueden ingresar a la casa sin problema, evitando dejarlas en la calle, parqueadas por ahí en un andén que se las puedan robar. Como no produce ni ruido, ni humo, ni calor, ni olores fastidiosos, no hay ningún problema en ingresarla al hogar. Otra gran ventaja de las eléctricas. El mantenimiento es muy económico, ya que se componen de un motor, un controlador, un acelerador y la pila. Conducirlas es tan fácil como manejar una bicicleta. Simplemente es acelerar y frenar. Eso es todo. Si está varado por falta de repuestos, consúltenos. Contamos con talleres, repuestos y mantenimiento para cualquier tipo de bicicleta o moto eléctrica. ¿Cuál es el precio de la AIMA Reactor? Ya está publicado aquí en nuestra página web. Búsquela en Google como Tecnodance Tienda Virtual o acá abajo en la descripción de este video les dejaremos un enlace para que ingresen directamente a la sección Motos Eléctricas. La compra la puede hacer personalmente en nuestra oficina ubicada en la ciudad de Bogotá o hacemos envíos a cualquier lugar de Colombia. Para mayor información nos pueden llamar a nuestro número de contacto. Los invitamos muy cordialmente a cese clientes de nuestra tienda virtual Tecnodance. Al finalizar este video vamos a darles un enlace para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y sean los primeros en ser notificados de nuestras promociones. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos tener el gusto de atenderlos personalmente y estén pendientes de nuestro próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!